Cuando nos preguntan por qué hacen ustedes esto, hombre, pues porque esto sirve para consolidar la democracia. Es un argumento que defiende sin fisuras. Al principio nos insultaron mucho. Yo creo que no pasa nada. Nosotros no vamos a provocar ninguna involución en el país. Y no reconocemos que hay una serie de personas afectadas que por no haber sido atendidas antes se han convertido en víctimas, que son los propios familiares. Desde el año 2000 trabaja en la exhumación de los desaparecidos de la guerra civil y la dictadura franquista. Desde entonces han recuperado los restos de más de 8.000 personas. No encontraremos todas las fosas, ni logremos identificar a todos. Lo que ocurre es que unos representan a otros. Y el recorrido de estos años ha servido para demostrar que esto se puede hacer si lo queremos hacer. Asegura que La Rioja puede sentirse orgullosa. Soria, La Rioja, La Ribera de Navarra, son lugares donde no necesitaron una ley de memoria histórica para tomarse en serio este asunto. Como ejemplo y para el lugar simbólico, La Barranca. Cuando se toma la decisión de convertir eso en un espacio de memoria, en un espacio público que se va a preservar a perpetuidad. Hoy ha compartido estos mensajes con los asistentes al curso de verano organizado por la UR. Hace tan solo tres días les daba sentido con la aparición de una nueva fosa común. Hemos encontrado en el monte una fosa porque un pastor había puesto unas piedras y había marcado el sitio. Si no, no habría tecnología para localizar esa fosa. Y la familia estaba con nosotros el fin de semana cuando asistió al momento en que efectivamente se verificaba que todo era verdad. Fue súper emocionante.